Patrocinan la Feria del Colorado en Mocho la Calda, la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y el Ayuntamiento de Conil de la Frontera. El Ayuntamiento de Conil de la Frontera El Ayuntamiento de Conil de la Frontera para disfrutar de esta feria, magnífica feria que hay que decir, ayer tenía uno de sus actos más importantes, la coronación de la reina y de las damas, tanto la infantil como la juvenil, que se elegían en la caseta municipal. Vamos a ver esas imágenes de la elección de la dama, de la reina de estas fiestas en Ocho la Calda. Ahora vamos a llamar al estrado a nuestro señor alcalde Juan Bermúdez para coronar a la reina infantil de esta feria de Colorado 2014. Un fuerte aplauso para el alcalde. Ahora vamos a llamar al alcalde como le está con la dama en las manos para poder coronar a esta reina de este año 2014. Y ahí vemos Probeconi Valle de Alema. Y este fuerte aplauso soy señor. Probeconi Valle de Castillo 2014. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Muchas gracias, señora vocales! ¡Y ahora vamos a poner un sitio interesante! ¡En el momento donde la reina va a poner las manos a las distintas ganas tan guapas que estén aquí con nosotros esta noche! ¡Vamos a llegar a la primera dama, Carla Moreno León! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Ahí vemos cómo le va a poner en la banda de dama! ¡Le va a poner el troche, los besos! ¡Ese es el ramo de flores! ¡Y los dos besitos, dos besos! ¡Ahí, dos besitos! ¡Y ese fuerte aplauso! ¡La primera dama de la serie de Colorado infantil! ¡Vamos con la segunda! ¡Algubena Gómez Moreno! ¡Ahí vienen ustedes! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Algubena Gómez Moreno! ¡Vamos con la segunda! ¡Veremos el tramo de flores que le va a dar la reina saliente, la reina actual! ¡Los besitos! ¡Y ese fuerte aplauso! ¡Sí, señor! ¡Qué maravilla! ¡Vamos a llamar también a Edurne Arjones Díaz! ¡Ese es el fuerte aplauso para ella! ¡Felga Gómez Moreno! ¡Gracias! Bien, comenzamos a hacer el... poner la dama, Actuad reina, el rey de flores. Y ese fuerte aplauso, por favor, votarte del público. Y ahora vamos a llamar a nuestra última dama María Pérez García, ese fuerte aplauso, roadmap. ¡Vamos a parar! En el ramo de flores, este último ramo, los besos y ese fuerte aplauso, sí señor, ya tenemos a cada una de nuestras damas. Vamos a pedir con un fuerte aplauso a Pablo Isabel, señor Romarín, acompañada de Lauderdia Maldobarón. Un fuerte aplauso a Marta Beja. Natalia María Segundo Marín, acompañada de José Antonio García Ubeva. ¡Otro fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Eso es el último aplauso! Ahora sí, por favor, un fuerte aplauso para cada uno, cada una de ellas de la batia de esta noche, este joven, primer día en febrera, Francisco de Bárbara, suyo, Beleza Benitoviri, el otro poblado. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos a recibir a una niña súper guapa que viene con la bandeja con una diadema que la pueden tener ustedes subiendo al estrado ahora mismo en Puerto Alonso a esta niña subiendo al estrado y a esta niña saliente y mientras se empieza a salir a nuestro señor alcalde Juan Fernández y subiendo al estrado para coronar a la reina con el diputado alcalde Juan Fernández A ver que el alcalde como va a lo que es el ganadero para coronar a nuestra nueva reina de esta pelea el soldado Oshín 13 A ver que es el ganadero importante que no se lo nega en la cabeza de la roma y ese fue el alcalde Sí señor a partir de ahora ya sigue traigo a nuestra reina Juan Fernández Juan Fernández Juan Fernández Muchas gracias señora alcalde Juan Fernández Juan Fernández Juan Fernández Vamos con otro momento importante la exposición de las aulas y regalamos a la de pinta damas Juan Fernández Paula Reina Manitación Enrique veremos como va a encoder la banda a la primera ciudadana Cristina de Rocío Sánchez Núñez Un fuerte abrazo para ella La entrega del gran de flores y los besos y ese fuerte abrazo ¡Vamos a nuestra unidad a hacer el cuadrado! Seguimos con Fanny en el segundo marín ¡Otro fuerte abrazo para ella! ¡Vamos a que nos Situationíara! ¡No hay un saludo! Lo corte Para los bananos y los ganamos la infraestructura y la ayuda de los brazos y los flores ¡Ese es fuerte abrazo nuestra cinta mtvoria es lo que nos hace Fanny Pedra en elujębo 5 en 12 Gracias a María María Segundo, Marí Otro fuerte aplauso para ella El coche de la banda Gente de calibrados, doctores y expresos Y ese aplauso que se dio para la tercera dama Vamos a pedir también a Lucía de Marí Este es el aplauso para ella Para nuestra fuerza, el dama de esta género y el colgador Vamos a pedir también a Lucía de Marí Este es el aplauso para ella Para nuestra fuerza, el dama de esta género y el colgador Tercer noche Y continuamos con nuestra última dama Teresa de Jesús Alba Alba Un fuerte aplauso para ella Para nuestra última dama La cual le va a dar el gloche para culminar Esta fantástica noche Y ahí viene, sí señor, la cadena de las damas La reina actual de este 2014 Y la reina saliente con sus respectivos acompañantes A continuación vamos por un momento importante también Vamos con un intercambio Con un intercambio de los ramos de flores Entre la reina saliente y la reina entrante Haremos un intercambio Ese agreso para culminar Y ese fuerte Ese fuerte ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Buenas noches, me llamo Función Medio Contura, que va a ser una buena feria. ¡Gracias! Buenas noches, es un orgullo para mí poder disfrutar de esta feria en compañía de todos vosotros. Quería agradecerle a varias personas por todo lo que han hecho por mí. Quiero empezar con mis amigas, por las que están aquí y las que están estudiando que no han podido vivir. Por poder contar con ellas en cada momento. También a este chico especial que forma parte de mí. A mi banda, por todos los momentos vividos con ellas y los que me quedan por vivir. Por poder hablar de hacer música, quiero grandes amigos. Por acompañarnos otro año más de hacer que este día sea aún más especial. A mi familia, por supuesto, por todos los calentones de cabeza que he dado. Y a esa mujer tan especial que está mareado, dando vueltas como locas para facilitarme las cosas. Por todo el apoyo que le ha dado y el cariño en el momento que lo necesito. ¡Gracias normal, te quiero! Y para terminar, quería felicitar a todos vosotros agradeceros que están aquí hoy en día tan especial para mí. Espero que tengáis muy buena noche y paséis muy buena feña. Vamos a pedir, ya que estamos aquí, ya que tenemos este magnífico cuadro, nuestra reina infantil, nuestra reina actual, juvenil. Vamos a pedir a nuestro señor alcalde, Juan Bermúdez, que estuvo al estrado. Un fuerte aplauso para él, por favor, para decir unas palabras a nuestro pueblo. Hola, buenas noches a todos y a todas. Como no puede ser de otra manera, en primer lugar, felicitar a la reina de la feria del Colorado 2014, a la reina juvenil y a la reina infantil, a todo el cortejo de damas y acompañantes y, por supuesto, también a la reina saliente. Lo ha dicho la reina. Está viviendo un momento especial y estoy seguro de que tanto la reina, como las damas, como los acompañantes, van a disfrutar de esta feria. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los conileños y conileñas, disfrutar de estos días de feria. Dejar a un lado los problemas que tenemos, que no con poco, que creo que son bastantes los problemas que estamos pasando ahora. Pero en estos días tenemos que disfrutar de este recinto ferial, de las actividades en compañía de los amigos, en compañía de los familiares, de los compañeros de trabajo y, en definitiva, pasarlo bien en esta feria. Una feria que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas todos. Nos tenemos que sentir así porque es una feria que se lleva a cabo en un entorno natural privilegiado, rodeado de pino, de naturaleza, de campo. Y esta feria conserva aún la tradición de la agricultura conileña. Por lo tanto, tenemos que participar desde la feria todos los conileños y conileñas. Hay mucha gente que viene de otras localidades a disfrutar estos días con nosotros. Estamos en el campo y me gustaría hacer una breve referencia a la agricultura, que es algo que nos preocupa. Tanto la cooperativa Cerealiza como la cooperativa agrícola, Nuestra Señora de las Virtudes, pues desde el Ayuntamiento siempre estamos muy atentos a los problemas, a las reivindicaciones que tienen nuestros agricultores. Y hace pocos días, en el pleno que se celebró en el mes de mayo, llevamos dos mociones relacionadas con la agricultura. Una de ellas relacionada con la entrada de productos de Marruecos aquí en España, sobre todo el tomate, que hace que el tomate baje de precio y producirlo le cueste más caro al agricultor que por el dinero que lo vende. Por lo tanto, se llevó una moción en este sentido para que haya más controles en las aduanas. Y otra moción que se llevó también relacionada con unas sanciones injustas que quieren poner a la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, que ya se la han puesto, pero la cooperativa se realiza relacionado con la bonificación del gasolio. Desde el Ayuntamiento siempre vamos a estar atentos a estas reivindicaciones, mostrar nuestro apoyo a toda la corporación municipal y estar con ellos en todo aquello que perjudique. Y nos manifestaremos y haremos lo que sea en todo aquello que perjudique a nuestros agricultores. Yo, para terminar, agradecer a los diferentes colectivos que participan en la feria, al del Caballo, al Estribo, a la Asociación del Estribo, a los de la Secretaría, a todos en definitiva que hacen posible esta feria, a todos los colectivos que participan directamente. También quiero agradecerles el trabajo a la Delegación Municipal de Fiesta, a los trabajadores municipales del Ayuntamiento, por supuesto a la Policía Local, a Protección Civil, a Guardia Civil, a todo el equipo sanitario que está ahí y que garantiza que la fiesta transcurra con normalidad y con seguridad para todos. Así que nada más, disfrutar de la feria. ¡Viva la Feria del Colorado y ¡Viva Comín! Ahí tienen las palabras del señor alcalde Juan Bermúdez para sellar esta magnífica noche. Vamos a darle otro fuerte abrazo a nuestra reina infantil que va a despedirnos del estrado y a nuestro señor alcalde Juan Bermúdez. ¡Un fuerte abrazo para cada uno de ellos! Pues ahí estaban esas imágenes del momento de la coronación de la reina, de la reina de las fiestas y de la feria del Colorado, de esta feria de la primavera y como no podía ser de otra manera, la teníamos que tener con nosotros a María José. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos encantados de verte y sobre todo de verte tan guapa. Gracias. Porque estás estrenando creo que todo lo que llevas. Todo. Incluso la banda que te la impusieron en el día de ayer. Sí. Bueno, María José, ¿cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho años, eres de aquí, del Colorado y eres la actual reina de las fiestas. Sí. ¿Cómo se lleva eso? Muy bien, muy contenta. Estás contenta, ¿no? Sí. Bueno, es la primera vez que te presentabas al certamen, la primera vez. Sí. ¿Por qué motivo se presenta una chica como tú a un certamen para las fiestas y ferias del Colorado, de la primavera? No sé, es algo que desde siempre veía de chica y siempre me ha gustado. De chica lo intenté, claro, pero era por sorteo, como las pequeñas echan el papelito y tal. Y me salió en blanco y siempre he querido apuntarme y este año ha sido lo mío. Este año ha sido el tuyo, este año ha sido el año de María José, que hemos visto ahí esa coronación, ese momento en el que te pasaba también el intercambio de los ramos, que es también una tradición aquí. ¿Cómo viviste ese momento en la caseta municipal, rodeado de tantísima gente que hay que decir que la caseta estaba a rehusar? ¿Cómo se siente? Súper nerviosa. Tenía mezclado todos los sentimientos, ganas de llorar, ganas de reírme, súper contenta, súper nerviosa, que apenas me salían las palabras. Increíble. Bueno, el momento más complicado, imagino, que sería el momento de esas palabras. El discurso. ¿Te lo tenías preparado? Sí, me hice un pequeño esquema dos días antes, así, y ya el jueves, bueno, anoche, lo dije como lo sentía, vamos, me costó, ¿eh? Bueno, hay que decir que una imagen que no se vio y que no hemos visto es la de tus padres, cómo estaban pendientes a ti, cómo estaban con la cámara, tu madre era la que llevaba la cámara, y estaban ahí y llora que te llora y llora que te llora. Y mis hermanas y mis amigas y casi yo, ¿eh? Y casi, casi. Bueno, esto ya lo sabías, porque no se comunica en ese acto oficial, sino que lo comunican antes, después de unas entrevistas. ¿Se pasan muchos nervios en esas entrevistas? ¿Qué pasáis las chicas que os presentáis a este concurso? Sí, a lo primero sí, pero ya luego no, en verdad. ¿Y el momento en el que tenéis que salir fuera después de la entrevista y esperar a que denigere el jurado y a que el jurado piense y diga, pues a ver, según ha hablado, según ha contestado y según, pues, ¿cómo son? En ese momento, súper nerviosa. Ahí estábamos todas, en plan, dando vueltas. ¿Se hizo muy largo? Se hizo largo, ¿eh? Y no fue mucho tiempo el que tardaron, pero nosotras nos hizo bastante largo. Bueno, y ahora las compañeras que vais a vivir unos días inolvidables, todas juntas en las diferentes actividades, en las entregas de premios, en los almuerzos que vais a tener en común, ¿cómo os lleváis todas? Muy bien. Tenemos buena relación. Anoche estuvimos por las casetas también, dándonos una vuelta por las ferias y muy bien. ¿Os conocíais todas? Sí, de antes. Hay una compañera mía también que llevo muchísimos años con ella. Hay dos, la reina del año pasado, la saliente, y una dama, que estamos en la banda y llevamos muchísimos años juntas y súper bien. Mi banda fue la que nos tocó también. Exactamente. Yo tengo que decir una cosa, porque quizás lo más complicado de todo esto no sea el hecho de tener ahora una responsabilidad. Es parte de la imagen de esta feria. Por lo tanto, eso es una responsabilidad importante. Te representas al Colorado, representas esta feria de aquí de Conil. Pero además de eso, yo creo que lo más difícil no es representar a tu feria, sino el no estar... Tocando. Tocando. ¿Eso cómo lo llevaste? Bien, estaba corazón partido. La verdad es que mitad, sí, mitad no, con ellos. Yo me lo paso súper bien y las bandas sonoras que me encantan. Regular, regular. Regular. Bueno, a mí el momento me recordó mucho al acto que se organiza también con motivo de la feria de Conil. Es muy similar, ¿no? Entra la banda en la caseta municipal, tocando, se coloca a un lado y pone la banda sonora de ese momento en directo. Eso es muy bueno. Inolvidable. Tanto con tocarlo, como años pasados, como este año, inolvidable. Inolvidable. Bueno, y para la gente que no sabe que tú estabas en la banda, gente que nos ve en Bejer, que nos ve en Parvate, en Zahara, ¿qué instrumento toca María José? El clarinete. El clarinete. O sea que eres uno de los clarinetes de la banda, de la agrupación, de la... Filarmónica, sí. Bueno, oye, es complicado, ¿no? Eso. Tú prefieres entregar unos premios, por ejemplo, mañana, mañana, sábado, entregar unos premios, o estar tocando el clarinete. ¿Qué es para ti más fácil? Para mí más fácil ahora mismo tocar el clarinete. La verdad. Entregar los premios también, pero no sé. Bueno. Oye, para la gente que te ve, para las chicas que están viendo ahora mismo este programa especial aquí en Ocho la Janda, y dice, oye, pues a mí me gustaría ser, pues, reina o dama de las fiestas de la primavera del Colorado. ¿Tú las animas? Por supuesto. Que se presente que es un momento único, inolvidable. Tanto salgas dama como salgas reina no lo vas a volver a repetir. Y esto se te va a quedar marcado para dar. Vas a tener todos tus recuerdos y... e inolvidable, no sé. Oye, a nosotros nos encanta que estés aquí, en este Salón Multiusos del Colorado, que hayas compartido este ratito con nosotros, que hayamos podido comentar ese momento que viviste ayer, y te deseamos, pues, que disfrutes mucho de la feria, de cada minuto, de cada segundo, porque son momentos que no van a volver. Por lo tanto, hay que vivirlo con intensidad. Así que, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y hay que decir que vienes guapísima. Muchas gracias. ¿De dónde es el vestido de dónde es? Mi madre, todo. ¿Esto es de tu madre? Todo tocado, vestido, bolso, todo me lo ha hecho ella. ¿Esto lo ha hecho tu madre? Esto lo ha hecho mi madre. ¿Tu madre es una artista, por Dios? Tu madre o la contratamos como cámara en ocho la janda, que ayer estuvo todo el tiempo ahí de cámara, o la contratamos para que nos haga aquí el vestuario de los programas. Pero, ¿esto lo ha hecho tu madre? Sí. Qué habilidad, señora, por Dios. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Por la hija y por el resultado que, de verdad, inmejorable. Pues, muchísimas gracias, María José. A vosotros. Gracias. Bueno, pues, nosotros, después de María José, tenemos muchas más cosas, como, por ejemplo, a nuestra compañera Virginia Sánchez. Que es la chica que va por ahí por la feria, María José. Virginia es la que va por ahí con el micro. Hay mucha gente que corre cuando la ve. Pero, bueno, esperemos que esta vez no haya sucedido así y haya encontrado protagonistas. Virginia, ¿con quién estás en este momento? Adelante. Bueno, Guillermo, pues, me agarro bien porque, como ves, estoy aquí disfrutando, pues, de uno de los cacharritos que hay en el recinto ferial del Colorado. Sin duda, una feria, además de caballos, además de flamenco, además de cante y de baile, pues, es precisamente esto, los cacharritos. En los que disfrutan, sobre todo, en los más pequeños de la casa. Pero, bueno, tengo que confesarte que yo también he hecho un ratito muy bueno. Yo os invito a que os vengáis conmigo porque vamos a ver no solamente este carrusel, este cacharrito en el que estamos montados en estos momentos, sino también otros muchos que hay en este recinto ferial del Colorado. Bueno, y ahora estamos en el clásico, uno de los clásicos de la feria, ¿verdad? En ese tren de los escobazos. Pues sí, con los payasos, las escobas y muchos niños montados. Decir, confiésalo a todos los espectadores de Ocho Las Candas, cuánto tiempo hacía que no te montabas en el tren de los escobazos. Muchos, 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 muchos años. Vamos a decirle adiós a todos los amigos, nos vemos en la próxima y en la próxima atracción. Pues muchísimas gracias, Virginia, por ese reportaje y por todos los que hemos podido ver en el día de hoy. Mañana esperamos recorrer más puntos de esta feria, de la Feria del Colorado, la Feria de la Primavera. Y nosotros que nos vamos a marchar ya, sí, se nos acaba el tiempo, pero mañana, recuerden, tenemos otra cita más. Estaremos aquí, en este centro cultural, en este centro de usos múltiples en el Colorado, donde vamos a tener más visitas, más entrevistas y, por supuesto, tendremos más reportajes. No se lo pueden perder, ahora se quedan con el resto de la programación de Ocho Las Candas Televisión. Buenas noches y gracias por habernos acompañado. Han patrocinado la Feria del Colorado en Mucho La Janda, la cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes y el Ayuntamiento de Conil de la Frontera. ¡Gracias!